Salta, Salta, Salta Hoy me contaron que chicas Quieren satisfar Hay fones Y la cara de mar No quiere extender Quiero regalar Tiempo de traúl Con la poesía Dice Con mi tienda Con mi tienda Con mi tienda Ya nunca te voy a olvidar Suena, suena, suena Y así Sola, sola, sola Teniendo su oración Sola, sola, sola Y así Quiero volver Sola, sola, sola A todos los pensamientos de corazón ¡Eba! Chico, 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 chico Coisa, quino, corazón Coisa, quino, corazón Porque quiera que se sorprende Sabe bien que chicas fue Incluso yo me dejo Porque quiere que me guste un agua Personero con el sol Personero con el sol Personero con el sol Es un niño con el sol Es un niño con el sol Ya no queremos de pensar Las cosas y de esa vida Y de la cosa que ha pasado No te voy a hacer Poder que me guste un agua Yo me guste un agua Yo me guste un agua No me guste un agua Personero con el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!